Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí en esta ocasión para presentaros una aplicación especial para nuestros relojes inteligentes con sistema operativo Android Wear Bien, en esta ocasión les vamos a presentar el primer launcher o lanzador de aplicaciones para Android Wear para los relojes inteligentes como el Moto 360 o el LG G Watch o el LG G Watch R que está prácticamente a salir a la venta Es un launcher completamente gratuito que podemos descargar desde Play Store y que nos da la funcionalidad de cualquier launcher para Android que no es otra cosa que un acceso directo a nuestras notificaciones Bien, vamos a abrir primero el launcher y vamos a ver que nos encontramos con tan solo la opción de activar el panel o desactivarlo en nuestro reloj Así como una opción de customización Podemos seleccionar entre el estilo Stock que es un estilo plano y con los iconos en forma de lista o el estilo que a mi me gusta que es el estilo que podemos manipular a nuestro antojo Podemos seleccionar mostrar etiquetas así como el tamaño de los iconos entre pequeño, medio y grande Bien, vamos a ver de que estamos hablando más que nada en el Moto 360 Vamos a entrar aquí con el reloj y vamos a ver como por ejemplo, si quisiéramos entrar sin el launcher a las aplicaciones teníamos que hacer un deslizamiento hacia arriba desde Google Now y bajar hasta abajo del todo para ver las aplicaciones propias que tenemos instaladas en nuestro lanzador o sea, en nuestro reloj vamos a salir y vamos a ver como ahora simplemente con un gesto lateral vamos a entrar a las opciones del launcher como veis tenemos aquí opciones para activar el contador de ritmo cardíaco para entrar a los propios ajustes aquí ya empiezan a aparecer aplicaciones que tengo instaladas como el browser o el calendario tenemos acceso directo al cronómetro, a la aplicación de fit propia del Moto 360 a la frecuencia cardíaca, a la linterna que es otra aplicación que he instalado así como a las alarmas, a los timers y a mostrar todas las alarmas como podéis ver es una aplicación que vamos a tener disponible desde cualquier pantalla otra de las opciones que incorpora es, haciendo dos veces que entramos a una especie de quick settings donde podemos ver la batería restante de nuestro reloj inteligente así como la batería restante de nuestro móvil ¿qué más? tenemos acceso a los quick settings que digamos son los accesos directos al volumen, al brillo, a la señal, etcétera, etcétera bien, como podéis ver, estando en la aplicación que estemos vamos a poder acceder al launcher vamos a abrir por ejemplo la linterna y una vez abierta la linterna simplemente haciendo el desplazamiento podremos entrar rápidamente al launcher y para salir de cualquier aplicación, como ya es normal es simplemente haciendo un deslizamiento lateral desde... no ajustándonos tanto a la esquina bien, vamos de nuevo al teléfono a la aplicación en sí donde vamos a poder ver las distintas configuraciones vamos a cambiar por ejemplo el tamaño de los iconos para que veáis como se cambia directamente en el reloj vamos a poner un tamaño pequeño y ahora mismo si nos vamos al reloj y vamos al launcher vemos como ya ha cambiado el tamaño de los iconos haciéndolos más pequeños si nos vamos al número de columnas pues lo mismo podemos poner el número de columnas que deseamos por ejemplo si ponemos uno se nos va a mostrar en modo lista como veis lo tenemos en modo lista que sería el modo stock también ¿qué podemos cambiar también? pues por ejemplo si nos vamos al estilo del panel lo tenemos en negro opaco pero lo podemos poner en blanco transparente blanco opaco o incluso customizarlo vamos a ir otra vez y vamos a poner por ejemplo blanco transparente y si nos vamos al launcher vamos a ver como ahora mismo tenemos un blanco y detrás se nos ve el fondo del reloj así mismo podemos hacer lo mismo con el quick settings podemos poner un fondo negro opaco blanco transparente stock style, etcétera, etcétera vamos a poner de nuevo blanco transparente para darle más juego y vamos a ver como si hacemos doble tenemos los quick settings en un blanco transparente vamos a cambiar otra vez el número de columnas y lo vamos a dejar en dos que es como a mí me gusta y básicamente tendremos también opciones para cambiar el fondo del estilo del panel y del quick settings vamos a ver como ha quedado en color blanco y con doble icono vamos a cambiar el número el tamaño de los iconos lo voy a poner en grande que es como a mí me gusta como veis se actualiza automáticamente y si salimos ya tenemos aquí los iconos en su tamaño más grande como veis tenemos acceso directo a los ajustes para reiniciar entrar en el modo desarrollador etcétera, etcétera, etcétera bien, como veis es un lanzador de aplicaciones al más puro estilo de Android y está disponible ahora mismo para nuestros variables Android como el Moto 360 el LG G Watch o los nuevos relojes inteligentes de Samsung ¡Suscríbete al canal!